Señores, el CEO de Alofoque Media Group, Santiago Matías, afirma que quiere ponerle un programa en el edificio oro a Amelia Alcántara. Ese monstruo lo creó él. El CEO, Santiago Matías, quiere ponerle un programa a la comunicadora y modelo Amelia Alcántara. Así lo afirma en una entrevista que fue invitado el señor Santiago al programa directo al show del fin de semana en el que está Amelia y Wilson Sued. Está raro, sí. No, es mentira, es mentira. Me apruebo, no me apruebo. Está nítido. No. Pues bien, ahí vimos que Santiago Matías, Santiago Matías tiene un aprecio y se respetan ambos. Amelia Alcántara y Santiago Matías, ¿por qué le dio los números? Claro. ¿No entiendes? Le dio los números. Ese monstruo lo creó él y así le ha dado los resultados. No, porque cuando estaba saturado de Amelia, la dejó fluir. Sí. Es un tigre. Tú ves. Ya Amelia estaba en esos tiempos del problema con Vitaly. Saturó demasiado a los foques. Entonces lo dejó que está bien. Con el compromiso de que vuelva en cualquier momento. En cualquier momento. Y eso está bien que se trate de esa manera. Pero ella le va a llegar a esa Navidad porque es muy freca. Ay. Entiendes. Sí, sí. Muy pasada. Ese es el principal defecto de ella. Son iguales ellos. Ay. Ella lo dice que es el alofoque versión hembra. Que no le importa nada a Amelia Alcándara. Es mi opinión. Está bien tan bonito ahí. Los dos se quieren muchísimo. Ya. Pero es freca. Es freca ella. Es freca ella. Ella, Amelia, muy pasada. Hueca de Santiago. Pero yo creo que a Amelia le cae un programa solo. Lo que nosotros vinimos hablando cuando ella salió era un programa de ella. Y si la idea es hacer el programa de ella en la plataforma de alofoque, entonces sería bien interesante también porque entonces viene con su picardía, viene con su sazón de origen. Sí. Porque ese, lo que Amelia es, todo eso nació. Yo en la plataforma de alofoque, o sea, como dijo Neto, ese monstruo lo creo él. ¿Entiendes? Entonces, ella volver a su casa y ahí ella crear otro tipo de contenido, pero con el mismo formato, yo entiendo que es la esencia de ella. Y ella lo pudiera lograr, pero que se tenga la consecuencia, porque entonces fácilmente también le caen atrás heavy. ¿Entiendes? Claro. ¿Por qué? Pero pasa ahí, tú sabes que el contenido que ella va a hacer ahí va a ser un poquito picante en la plataforma de alofoque. Y dime tú, si el mismo Santiago está redactando los guiones, no le va a ser un hoyo. Pero yo entiendo que sí, que Amelia debe proceder a crear un programa, un nuevo formato ella sola. Nuevo formato, no cuenta con un nuevo formato. Un programa de ella. Que ella viene con lo mismo. Sí, sí, pero un programa de ella sola. Bueno, tiene que darme un chingo el formato también. Ah, bueno, sí. Con la misma vaina. Chismeando con Amelia, tú me entiendes. Cambiando con el estilo. Exacto. Enfrentando cara a cara. A la gente, tú te imaginas, por ejemplo, enfrentando cara a cara, por ejemplo, a Jenny Blanco. Ahí. Esa discusión es, primero se pone una gente, se habla para que no se den golpes. Claro, claro. No se habla, se den galletas, pero es algo diferente. El problema de eso, de un cara a cara, como tú dices, se haría bueno, porque la gente de una vez le cae a traer a eso. Sí, claro. Pero hay muchas personas que tienen una mecha corta. Exacto. A ella no le importa nada. Yo creo que ella entra, pero hay que ver si la persona entra. El oponente no. Porque coge la cuerda. Sí. Ella tendría que coger, en ese futuro programa, ese hipotético programa, ella debería coger las personas que ella sabe que no le van a traer problemas. No, porque es que ella no está pendiente a eso, de a problemas. Pero la producción, pues tiene que tener una producción. Tiene que tener una producción. Tiene una producción, pero tú sabes cómo es. Es que ellos no le paran porque Santiago te acaba hoy, te invita al otro día el programa. ¿Me entiendes? Porque ellos no le paran. Es la otra persona que tiene que prepararse para eso. ¿Me entiendes? Son las otras personas. Amelia, Amelia, igual que Santiago Matías, ellos acaban las personas y se les importa sentarse el otro día, hablar con ellos, entrevistarlos y dársela. No, tú eres... ¿Cuántas veces? Yo me he llenado de odio, pelas, de veces con Santiago, que le acaba una gente. ¿Tú te acuerdas la guerra que él le tenía montada a la hermana de Yailin? Sí, sí, sí. Y él la lleva, la lleva como dos veces ya. Oye. ¿Me entiendes? O sea, es como te digo, que ellos andan a traer contenido y a ellos no les importa eso. No como uno que a veces uno, coño, no, fulano, no. Pero ellos no, ellos no le paran. A Amelia acaba a Jenny Blanco hoy, mañana invítala. Ella le da igual, sentada eso. Porque ellos ya crearon ese formato y ellos no le paran. Eso es la más polémica. El faltarse el respeto y venir como que no ha pasado nada el otro día. Y ellos tan inmune a eso. Ese es el problema. Pero yo entiendo que a Amelia, eso es lo que le falta, un programa de ella, de ella. Que puede ser, como tú dices, en la plataforma de Alofosque. No, que puede ser. Un programa un viernes o un sábado. Bueno, porque es que ella está con Luini. No, porque automáticamente ella entra en el edificio de Alofosque. No, porque. Adiós, Luini. Ella salió, ella no salió mal de Alofosque. Alofosque fue que le dio su break. Le dio su break. Y sabiendo que no podía saturar el personaje, porque esto es como la comedia. ¿Se acuerdan de la telemicro? Sí, sí. La comedia cuando, cuando, en la opción de la doce, había tanto talento. Sí. Los rotaban. No, y que le daban días. Amable que me devienta. Hacía así que el trabajo en esa empresa. Y tuvieron que hacer programa aparte, ¿tú entiendes? En otra hora, porque era demasiado talento duro. Duro, todo el mundo, claro. Y tú y yo estamos picantes aquí. Tú ves, estamos duros. Que tú tienes muchos seguidores. Que la gente sigue tu opinión, la mía. Tú ves, estamos los dos. Pero ya la empresa piensa en otra vuelta contigo, conmigo. No entiendes por qué hay que sacarle provecho al personaje. Claro. Pero cuando el personaje se satura, como estaba Santiago Matías allí, a la llegada de Carlos Brito, de Vitaly, a estos programas, ya Melia estaba como incómoda, haciendo líos. Entonces, él, ¿para qué? No se pierde el personaje. Yo, no. Vete pan de fulano. Esa enemistad ya lo fue que y Luini, no creo yo. No, no. No, no. Eso ya, eso es negocio. Luini está bien y hace su negocio con él. Sí, ellos se tiran, pero que esa gente paran hablando todo. Claro, porque la enemiqueza va a matar a los pobres. Sí, sí. Exacto. Eso es lo pobre. No, no. Ellos los ricos se matan y están comiendo a las dos o a la noche. Beben café. Exacto. Vamos a ver un café. ¿Qué es lo que? ¿Cuánto hiciste? Claro. Y ya, eso es así. Por eso que te digo que ellos están inmunes a todo eso, porque ellos están acostumbrados a eso. A faltarse respeto y después sentarse a hablar de lo que ellos hicieron y a pedirse perdón. Eso es así. Ya yo sé más o menos cómo ellos se mueven, pero es así. Gracias. Gracias. Gracias.